¿Qué es la pandemia de la COVID-19? En cifras, la Organización Mundial de la Salud estima que cada 40 segundos una persona se suicida. Y además, más grave aún, es que por cada adulto que se intenta suicidar, más de 20 intentaron suicidarse. El grupo en la población que más suicidios tiene por año es el que está entre los 15 y los 29 años. Y por si fuera poco, como existe un estigma contra las personas que han intentado suicidarse, muchos intentos de suicidio son ocultados. Existen evidencias de que cuando se difunde información en los medios de comunicación sobre un suicidio, se detonan más suicidios. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los medios de comunicación que no publiquen fotos de las víctimas del suicidio, de la escena, del contexto, de los métodos que emplearon, y que jamás se refiera a un suicidio por si fuera un factor o un hecho que lo provocó. No. El suicidio es algo sumamente complejo y que además se da por múltiples razones que interactúan de una manera muy complicada. Así que el atribuir que por romper con una pareja o por la situación económica que está pasando es la única razón por la cual una persona se suicida es sobresimplificar un problema que es en extremo complejo. El suicidio debe atenderse como un asunto de salud mental y que a todos nos atañe. En Onea te informamos que si tú o algún ser querido o alguna persona donde trabajas tiene intención de quitarse la vida, que busques ayuda. Les proponemos la línea de seguridad y chat de confianza ciudadano, que es el 55 55 33 55 33 del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que puede darte apoyo las 24 horas del día. Nos vemos en la próxima videocolumna de Onea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!